Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la universidad de Inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Bye, bye. Buenas noches y bienvenidos a Rejuntados. ¿Cómo estamos hoy, Nico? Pues bien, hoy con ganas de comer. Hemos estado este fin de semana en la inauguración del local reinaugurado, otra vez. Sí. Que ya lo dijimos ayer. Es verdad. Ayer sacamos una instantánea de esto, de la residencia virgen de África, en la residencia militar. Y ahí vemos a cuatro de los camareros de este gran cafetería y gran restaurante que está abierto de lunes a domingo. Y con precios muy bueno. Pues sí, ya te lo comento antes, fuera de micrófono, 8 euros los menús y el que se quieran pasar por ahí. Pues nada más que tienen que llegarse, que tienen entrada libre, después pagando, por supuesto. Claro, otra opción más para... Claro, para nuestros ceutíes que quieran irse los domingos en familia, porque es un local súper grande. Y nada, hay... Y desearles muchísima suerte. Eso es. A este nuevo local que, para que ustedes lo sepan, es el mismo que regenta la Cala Carlota del Cá. Los mismos tipos de menú y todo, la misma cocina. Bueno, pues nos vamos al fútbol. Muy bien. Este fin de semana, pues ha habido muchas actividades deportivas, tanto de futbolística como de otras modalidades. Y comenzamos hoy con el campo del 54, con los alevines. Estos son los futuros, Nico. El futuro, son las futuras promesas. Estos son los niños del puerto. Veterano árbitro, Gigi e Isha, que es más veterano. Y joven árbitro, que es Gigi, que estuvieron encargados de pitar los partidos el pasado viernes en el campo del 54. Aquí distintos equipos. Este es otro equipo, el equipo de la Inmaculada. Había bastantes, ¿no? Entonces. Sí, ahí vemos el tercero con la derecha, el portero, que ha salido como su padre, portero. El niño de nuestro diputado, Juan Bravo, que para igual que el padre, que tiene el mismo estilo. El padre ha sido un porterazo, ¿eh? Le gusta mucho el fútbol porque siempre en campaña siempre hacía mención al fútbol. Digo, y todavía para bien, ¿eh? Y bueno, pues ahí vemos a su niño, que le saqué varias fotos y el niño para a las mil maravillas. Equipo de los polillas, también, con su color habitual, el color amarillo, con Almagro y con Roble como delegado. Este otro equipo de la Inmaculada. Y ahora, pues, vamos a ver al joven árbitro ya, pues, con los dos capitanes. El capitán del Betis y el capitán de la Inmaculada. Ya un lance del juego. Un lance de juego. Ahí vemos que los niños se emplean a fondo en todos los partidos, como es natural. Aquí vemos al niño de Juan Bravo esperando a que le llegue el balón. Y esperando que no le marquen, claro. Eso es, y esperando que no le marquen. Y ahí vemos, ¿no ves? Ahí se había hecho un paradón. Una estirada. Eso es, lo que pasa es que el balón, pues, lo tapa el otro jugador. Bueno, y aquí otro lance del puerto con la Inmaculada, el Betis de Hadú, con el otro equipo de la Inmaculada. Estos jóvenes que están siempre al pie del cañón. Es claro. Hacía un sol que pelaba el viernes a mediodía. Y ahí vemos a estos jóvenes de Cruz Roja que tuvieron que intervenir poco, gracias a Dios, que no hubo lecciones. Eso es, que estén por allí pero que nunca tengan que intervenir. Eso es, después fui a unas bodas de oro, 50 añitos juntos, de casados. No ellos, ellos hacen ahora 25. Ah. Carly con su esposa. Carly es el que regenta una cafetería que está justamente situada frente a la Iglesia de los Remedios, que se llama como él, Carly. Muy transitada, la verdad, porque siempre, a cualquier hora que vaya, siempre está llena de gente. Eso es, y Carly va a ser, pues como se enteró que iba a unas bodas de oro, pues me dice, oye, que yo voy a hacer ya las bodas de plata. Y bueno, pues ponte ahí. Con felicidades. Digo, afeítete la barbita que te voy a hacer una foto, pero no se la quiso afeitar. Te la dejo como está. Bueno, y ahí vemos a la pareja. 50 años. A Margot, con Manolo Ruiz, empresario de nuestra ciudad, celebraron sus 50 años de casado. Que se dice pronto, Nico. Pero tela, tela. Tela marinera. Aguantá una persona, no 50, sino los de novio, que sabe Dios, que no le pregunté, pero le varían otros 5 o 6. Y que antes los noviajos eran más largos. Digo, eran más largos un día sin pan. Bueno, pues ahí vemos el momento que estuvo, ya estaba casi finalizando, ahí comulgando. Y aquí vemos también a él con su esposa y sus dos hermanas, la hermana de Manolo. Hermanos le quedan dos, pero no fueron. Bueno, y ahora vamos a seguir a sacar un plano de esta parejita. En el momento de la ceremonia, en estos días sacaremos más instantánea, ya con sus nietos y con sus hijos. Esta pareja tiene seis niños, seis hijos y siete nietos. Una familia grande. Mis nietos no los tiene todavía, porque tiene a los nietos todavía jovencitos. Pero nada, bueno, pues aquí vemos un momento de este bose tan bonito, que es mío, que me llamó la atención. Una mirada de estas que tienen los animalitos cuando ven a otro. Y le hice la instantánea cuando lo estaba sacando. Y ahí vemos a este perro, Boxer, que le llamamos Gordo. Bueno, y aquí seguimos el sábado con los niños, son niños ya de cadete. Los que vimos ayer eran Alevine y esto es el Betis contra un equipo de la Sociedad Deportiva Ceuta. Una lesión del portero. Ahí vemos a los de Cruz Roja, a esta joven de Cruz Roja, que hacía mucho calor y se tuvo que levantar las mangas porque hacía un sol que no vea el sábado por la mañana en el 54. Este es el equipo de la Sociedad Ceuta. Y ahora vamos a ver a los del Betis. Los del Betis que visten como el Betis. La segunda equipación del Betis, negra y verde. Y vemos ahí uno que se había dejado su camiseta en su casa y se había traído la primera equipación del Betis. Bueno, y con esta foto les dejamos, con esta foto futbolera. Este fin de semana ha habido mucho fútbol y mucho deporte. ¿Y es lo que ha tocado hoy en la Rejuntado? Iremos sacando más actividades deportivas. Pues me parece muy bien. Bueno, Nico, hasta mañana. Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la Universidad de Cambridge. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Gracias. 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 Gracias.